Bien, en este video vamos a ver cómo activar las extensiones de ArcGIS y cómo asignar comandos. Bien, para activar las extensiones vamos a ir acá a Customize, nos vamos a Extensiones y acá activamos todas las extensiones para que el programa trabaje de manera correcta. En muchas ocasiones se producen errores porque no están activadas estas extensiones y es necesario activarlas para trabajar correctamente. Una vez activados cerramos. Ahora vamos a ver cómo asignar comandos. Vamos a ir acá a File y podemos ver que acá hay comandos de Control-N, Control-O, Control-S y nosotros vamos a poder asignarles a todas estas opciones comandos. Por ejemplo, podemos asignarle a Page Ampliance Setup un comando, a Export Map otro comando y así sucesivamente podemos ir asignando todos los comandos que nosotros creamos conveniente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello damos clic derecho en un espacio blanco y nos vamos a sacar la última opción que dice Customize Customize o también podemos ir acá a Customize y seleccionar la opción de Customize Mode. Seleccionamos y nos aparece esta ventana. Nos vamos a ir a la opción que dice Comandos. Aquí en Comandos vamos a ir a la opción que dice Keyboard. Seleccionamos y acá nosotros podemos ir buscando los comandos que queremos agregar. Por ejemplo, si nos queremos agregar los comandos en File, vamos a buscar acá la opción de File. Buscamos. Vean que acá está File. Seleccionamos y acá en esta opción de acá nos arroja todas las opciones que tiene el File. Y vamos a buscar, por ejemplo, Export Map. Seleccionamos Export Map. Una vez que está seleccionado nos ubicamos acá en esta opción y con el teclado vamos a presionar Control-E. Por ejemplo, Control-E y le doy Asignar. Una vez que se ha hecho eso podemos ir a asignar otro comando, por ejemplo, acá Page Ampliance Setup. Lo seleccionamos y le puedo colocar Control-H, por ejemplo, y le asignamos. Le podemos dar Cerrar. Eso sí es que nosotros queremos cambiarlo. Si no, vamos a dar en Close una vez que hemos asignado los comandos. Le damos acá en Close también. Y nos vamos acá a File y podemos observar que acá ya tenemos los comandos de Control-H y Control-E. Y vean que si nosotros presionamos con el teclado Control-H, se me abren las configuraciones de impresión. Y si yo presiono Control-E, se me va a abrir la opción de Exportar el mapa. Podemos darle en Cancelar y así nosotros podemos ir asignando comandos. Por ejemplo, acá comandos para insertar la leyenda, el norte, la escala en barra, en texto, figuras, objetos, diferentes comandos.